Sí quisiera comenzar haciendo, si se quiere, un preámbulo de lo que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria para ahondar un poquito en el conocimiento de nuestra ciudadanía. El Instituto como tal busca la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos económicos mediante la generación de empleo, en el ámbito financiero, guiando al acceso de crédito, en el ámbito social, mediante las capacitaciones permanentes, en los temas, en cada uno de los temas que como ciudadano usted requiera, nosotros estamos para capacitarlo como tales. Brindamos apoyo a los ciudadanos que desean emprender procesos de desarrollo productivo bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta ley basa sus lineamientos en el modelo económico popular y solidario. ¿Qué consiste en la forma organizativa económica que promueve la asociatividad? priorizando al ser, al hombre como tal, por sobre el interés de cualquier capital económico. En sí, esto es el Instituto de Economía Popular y Solidaria lo que nosotros hacemos. Es una forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos para sus familias. La economía popular y solidaria seguía por los siguientes principios. Primero, pues, la solidaridad, como dice su nombre, ¿no? Y ese es uno de los principales valores del ser humano. Sobre eso está basada la economía popular, sobre la solidaridad, entendiéndose solidaridad como tal, la forma de entregar sin recibir nada a cambio. Eso es la solidaridad. La búsqueda del buen vivir, que propone una vida en equilibrio, en relaciones armoniosas entre las personas, la comunidad como tal, su barrio, con su vecino, con nuestra tierra, con el lugar que nos vio nacer. Eso es la búsqueda del buen vivir, ese equilibrio que debemos mantener como tal. Prioriza el trabajo por sobre el capital. Es decir que nuestro fin no es el mantener un recurso, no es llenarnos las arcas o acumular riquezas. El fin nuestro es tener un trabajo que solvente nuestras necesidades y que a través de eso, pues, canalizamos un buen vivir. La equidad de género, más aún, este es otro principio que lo estamos manejando, o que lo maneja la economía popular y solidaria, más aún que este término hoy por hoy se ha puesto tan de moda. Así es que también la equidad de género es uno de los principios. El respeto a la identidad cultural. No podemos, como instituto, como ciudadanos de este mundo, no podemos ir por sobre los derechos o sobre la cultura de cada uno de nuestros pueblos. Aquí en Zapotillo tenemos una cultura muy arraigada, como tal, soberana y muy respetada a nivel nacional y mundial. Hoy por hoy conocida Zapotillo por su nombre, por el florecimiento de los guayacanes. Hemos tenido visitantes de todas las partes del mundo y que han venido a respetarnos como vivimos nosotros. De tal manera que sobre esos principios se basa la economía popular y solidaria y el Instituto de Economía Popular y Solidaria promueve aquello. En resumen, le voy a decir de una forma sucinta de qué se trata. Se trata de generar armonía entre el hombre, el capital económico y uno de los principales valores de la humanidad, cual es la solidaridad. Si se entiende de esta manera, entonces articular esos tres elementos al ser humano, al capital económico y la solidaridad. Todo esto nosotros lo hacemos en el Instituto a través de tres áreas de trabajo. Una de las principales áreas y de donde arranca nuestro trabajo es del fortalecimiento de los actores de economía popular y solidaria. Aquí en fortalecimiento de actores de economía popular y solidaria nosotros preparamos a usted. Vamos a hacer una organización con usted. Le vamos a indicar lo que es la economía popular y solidaria. Le vamos a dar los términos de las organizaciones. Luego viene el fomento de actores de economía popular y solidaria. Una vez usted organizado, una vez ya legalizado, usted quiere generar un recurso. Y ahí viene el fomento para nuestros actores. Ahí vamos a trabajar en el tema de generación de un producto como tal, de generación de una marca, de generación de etiquetados, de cumplir con las normas técnicas que se requiere hoy por hoy para llegar a los diferentes mercados. Todo eso y generar estudios de mercado, finalmente. Hay muchos emprendimientos o emprendedores que terminan desilusionados luego de haber trabajado uno o dos años. ¿Por qué? Porque no hicieron un estudio de mercado de su emprendimiento. Entonces nosotros como instituto estamos en la posibilidad de trabajar planes o estudios de mercado para ustedes, para nuestros emprendedores. ¿Qué diferencia hay entre el instituto y la superintendencia de economía popular y solidaria? Esto lo digo porque algunas asociaciones de acá de Zapotillo iban más a sacar la vida jurídica al instituto y no a la superintendencia de economía popular y solidaria. Bueno, la superintendencia del ente regulador, la superintendencia de economía popular y solidaria viene siendo el ente regulador como tal. Nosotros como instituto de economía popular y solidaria somos aquellos gestores técnicos de las organizaciones que luego se regulan en la superintendencia de economía popular y solidaria. De tal manera que nosotros lo preparamos, lo acompañamos, lo guiamos para que finalmente saque su vida jurídica en la CEPSA o la superintendencia de economía popular y solidaria. Esa es la diferencia. Nosotros somos un ente de ayuda técnica, de acompañamiento técnico. ¿Qué vínculos hay o de qué manera se ha venido fortaleciendo también a diferentes asociaciones tanto de producción y comercialización en nuestra provincia de Roja? Teniendo en consideración que hay muchas asociaciones, como usted mismo lo ha dicho, que algunas ya se han decepcionado a veces de estar trabajando, tratando de impulsar o salir adelante con un determinado producto y a veces no llegan a conseguir sus objetivos. ¿De qué manera ahí entra el Instituto de Economía Popular y Solidaria? Bueno, principalmente hay muchos emprendimientos que hay en el camino ofendecido y eso decía hace un momento, va por el tema de la falta de un estudio de mercado, un estudio de mercado serio, como tiene que ser, para que nuestra competencia no sea mi vecino y la competencia del vecino, el vecino de más al lado. No más bien generar productos identificando en cada sector, identificando las potencialidades, las habilidades, las destrezas de nuestros conciudadanos para desarrollar productos que puedan llegar a un mercado fortalecido, de tal manera que no vaya a ser la competencia entre nosotros mismos como vecinos. Le comento que en la provincia de Roja estamos pasando, o en la zona 7 más bien, estamos pasando las 400 organizaciones que están ya en Economía Popular y Solidaria de diferentes ámbitos, productivas. Aquí mismo en Zapotillo estamos con cerca de 13, 14 organizaciones. En la provincia de Roja pasamos las 200 organizaciones que están ya en Economía Popular y Solidaria. Estamos trabajando en las redes de Economía Popular y Solidaria y aquí le invito a la invitación para los amigos de Zapotillo, para la asociación que viene en buen camino de comercialización y que ya ha aglutinado a algunas organizaciones pequeñas de productores, de emprendedores, que puedan unirse, podamos conjuntamente con nosotros, con el Instituto, hacer la red de Economía Popular y Solidaria aquí en Zapotillo. Yo lo veo ya muy cerca a este proyecto y quizá podamos consolidarlo conjuntamente con los ciudadanos, con ustedes zapotillanos. Decirle que hoy por hoy nos da mucho gusto el poder estar aquí en Zapotillo, de que hemos venido para trabajar con una asociación aquí, Garza Huachana, acá en Garza Real, con ellos estamos trabajando en lo que es su reglamento interno, concluyendo, trabajando. Esto hacemos nosotros. De tal manera que no hace falta muchas de las veces que nos visite en la ciudad de Roja, porque aquí en Zapotillo no tenemos oficina, pero sí podemos nosotros acercarnos. Hemos dado a conocer nuestra dirección en Roja, nuestros números de teléfono, para que sean un primer contacto, un inicio de una socialización o un inicio de la conformación de una organización. Así es que mi invitación para los ciudadanos, darle nada más antes de concluir algunos valores importantísimos del trabajo del año anterior, 2018, del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Le voy a decir en breves palabras que se ha generado cerca de 90 millones de dólares en comercialización, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, generar 90 millones de dólares en comercialización, esto habla de un sistema económico muy particular, un sistema económico que hay que ponerle atención desde el gobierno, hay que ponerle mucha atención desde la ciudadanía, desde los gobiernos parroquiales, desde los gobiernos rurales, desde los gobiernos provinciales, ponerle mucha atención por la generación de recursos, hoy por hoy con una economía escuálida a la que nos estamos atravesando tiempos difíciles, hoy por hoy vemos como una salida al sistema de economía popular y solidaria. Así que los invito a la Ciudad de Loja o contáctense con nosotros a los teléfonos 258-7128 al Instituto de Economía Popular y Solidaria o al 258-7393. Estamos para esperarlos en nuestras oficinas.